Miren, todas las naciones acá en la exposición. 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 y en el que se habla, lo que también gusta o que vimos en los espátios de la iglesia, a la iglesia para que nos haga a Dios, a Jesús y a la vida. Y alorado a la familia, a la gracia de todos, a la iglesia de la iglesia de Dios, que se daba en la congaza. Pero también le pedimos respeto a cada uno de los grupos que están haciendo lo que fue posible. Y ya estamos apuntando a acercar el año 2022. Gracias a Dios, que van a escuchar a estos que subieron al escenario para ahora. Y están muy seguros del esfuerzo que vivieron en todas las formas hasta la luna. Los vamos a escuchar. ¿Qué hay nada más? ¿Verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué hay nada más? 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 ¿ La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Gracias. 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 ¿Te queda una palabra, Fonsu? Sí. Cuatro continentes hay en el mundo. Cinco. Cinco continentes. Pero nosotros, agradecemos a los niños en las ganas. poner la voz en el camino para siempre y que le puse escuchar un saludo de parte de todos señor bueno, buenos días muchas gracias al señor de todos por esta dedicación y por esta un poquito en la actividad donde se presenta la cultura de muchos países de su familia y les agradezco mucho agradezco a todos a todos los niños que tuvieron la que la calidad humana no fueron hasta en su lado hasta en la parada como vosotros con los papás donde les descubrió la información con los partidos de Colombia y para mí es un mundo que está en este con este colegio y sentir que mi país está representado aquí en Paraguay nosotros nosotros hemos vivido que en Paraguay y en estos tres años que lo único que hemos recibido o hemos recibido es cariño y amor por parte de ustedes hacia nuestro parísima yo les agradezco por esa por ese cariño por esa la dignidad por esa la verdad que quieras en mi país es un grupo para mí que está grande en este colegio y en este país y sentir que puedo ver muchas cosas en fin de mi país que se va a eso es algo que en este país de mi país lo voy a aportar y lo voy a decir a todos los colombianos con gusto que Paraguay que a nuestros profesionales que nos vienen aquí en Paraguay muchísimas gracias por eso por siempre acompañarnos también una persona con un gran liderazgo de la comunidad colombiana una persona que también ha estado muy bien en nuestras actividades representando nuestra cultura de todos los escenarios siempre los señores que estaban acompañándonos en todos los enemigos y siempre con nuestra bandera y con nuestra humanidad de tres otros países niños muchísimas gracias padres de familia y profesores muchísimas gracias por eso y felicidades muchas gracias a todo el Gustavo por todos también aquí en la familia de la casa de Dios para ayudar a sus niños a sus niñas y gracias a Dios por el cariño lo que quieran pensar muchísimas gracias buenos días niños padres profesores para que no estar con la máxima oportunidad acá que es nuestro post de 39 años que vivimos a Paraguay es el único post que ha estado en las puertas abiertas cuando se le invita a un evento o a una solidaridad ahí está que bonito que yo me lo sobecié en mi casa prácticamente en esta universidad en este colegio y aquí también levantamos tempranito para ver la dice que se usaban y hoy es una gran coordinista gracias a la educación que le dan al ejemplo a los principios aquí en este colegio y en esta universidad lo digo Iván que también estuvo acá y bueno qué bonito ver a ustedes niños acá esa educación que tienen y ese amor a nuestro país y a todos los países que están representando y los padres así es estoy sumamente agradecido con el profesor con el doctor con el doctor y con todo el equipo que veo que es el mismo tipo caso de que el profesor es el colegio prácticamente acá se le pone en pie en la esquina cuando le vemos a la profesora Vicky que fue la profesora que analiza que prácticamente era el amor de su vida su propio lo que dice la profesora Iván así es que no tengo palabras para expresarle en este momento sino darle una gracia a este conector que gracias lo que diga y digimos que lo debemos a este conector así es que niños padres de familia no duren que ustedes están en la de un más muchísimas gracias muchas gracias doctora Martín la se puede y para la foto acá con la delegación de Colombia con el consul y representante de la familia colombiana al final que contiene la vice directora de la universidad de Mojajo muchas gracias a la doctora Martín una foto que también es de mensaje a la universidad de Mojajo y ser agradecido gracias a todos los profesores y los padres de familia que nos han apoyado y nos ha presentado el señor con su peor ojo fuerte abrazo entonces y gracias a todos y en de su casa chau ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau, hermoso! ¿Con el profesor? ¡No! ¡Con el profesor! y ah por favor para la foto sin cerrar el estampo con este vuelo la otra punta para que se vea el estampo entramos mi amor entramos mi amor acá por favor pedimos también el apoyo de los padres comer más frutas y te hace plata al grupo coge Vicky adelante coge Vicky por favor digan leche ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo soy la profesora del cuarto grado. Sí, cuéntenos un poquito. Yo soy una de las profesoras del cuarto grado. Cuéntémonos un poquito la experiencia cuando usted estuvo, ellos estuvieron estudiando, que nos comentaba la experiencia. La verdad que fue todo un desafío. Hablos a ellos, a cada uno, fue por sorteo que se les dio el país que les corresponde, pero ellos me agarraron como un desafío para ellos, que aprendieron muchísimo. De paso también yo aprendí muchísimo de ellos. Yo conozco más el país de cada uno que le corresponde. Es espectacular. Fue una experiencia única. Muchísimas gracias. Y le agradezco mucho también la presencia de ustedes para que estén al peso en nuestra fe. Muchísimas gracias. Niña, ¿tu nombre? Sí, sí. ¿Qué experiencia le dio Colombia en este momento? Lo que conoció, lo que aprendió. Aprendí que los platos típicos, hay muchas diferencias a nuestros caldos. Por ejemplo, porque el sancocho lleva yuca y lleva plátano también. Sí, muchísimas gracias. Y Cónsul, me imagino... No, Oscar, muchas gracias. Y bueno, agradecerle a los niños, a la señora maestra, a los profesores todos en general, en el colegio, en la institución, a Paraguay. Por siempre, tener esta gratitud y este inmenso brote que existe en Colombia aquí en Paraguay. De verdad, muy lindo sentir uno que está teniendo el local. Estamos en nuestra país. Y es muy lindo que estos niños que están aprendiendo nuevas culturas, nuevos conocimientos, tengan ese conocimiento de todos los países de los que están. Esto es muy importante para nuestra unidad regional, para nuestro grupo de continente. Y que algo que debe quedar claro, niños. Nosotros somos un continente donde hay muchos países, pero somos uno solo. Entre todos, tenemos el país de hermanos y ayudarnos. Siempre con el sentido de la suerte. Y... Tres años. Muchísimas gracias, Cónsul. Niña, ¿cuál es tu nombre? 30. ¿De qué grado? Cuarto. ¿Cuarto grado A o como...? A. Ah, cuénteme, ¿qué aprendiste? Yo aprendí el paciente actual a una inflora y una conclusión de Colombia. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Javier Alexander Ortiz Ramírez. ¿Qué aprendiste, Javier? Aprendí que Colombia se encuentra en el noroccidental de América del Sur. Y que tiene muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo, orgulloso de ustedes, que viva el Colegio Nijón Gaco, que viva Colombia, que viva Paraguay. Gracias a ustedes. Mire, acá tenemos lo mejor de la gastronomía colombiana. Las mamás, los papás, los niños, los profesores. Qué trabajo espectacular. Que nos sentimos muy orgullosos. No tenemos palabras para expresar la gratitud que sentimos nosotros ante Paraguay y ante estos niños y estos padres. Doctor, qué bonito ver toda esta gastronomía colombiana donde llevan aquí en Paraguay. Nuestras papas rellenas, que es el día a día de todos los colombianos. Nuestros buñuelos, que es lo que se hace en Navidad. Las arepas rellenas, la natilla. Nuestras empanadas, que son tradicionales, en todo Sudamérica. Y bueno, el café colombiano. Qué bonito estar aquí en este colegio y de verdad ver toda esta gastronomía y todo este querer por Colombia. Todo este amor que nos tiene en nuestro país colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Cónsul. Doctor, usted es el padre de la línea que... El padre de Antonella Enrique, que está en el cuarto grado. Un placer y un gusto. Y un saludo a Colombia. Muchísimo. Bueno, hermoso trabajo. Nos preparamos muchísimo para presentar este día. Y demostrarle a nuestro hermano colombiano que sí, estamos siempre con ellos juntos. Saludos. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tu nombre? Antonella. Antonella, cuéntenos, cuéntenos. Usted también hay ese trabajo maravilloso, esa dedicación, ese amor, ese empeño que le pusieron a nuestra tierra a Colombia. Tierrita, yo, nosotros decimos, pero yo tengo un canal que a los paraguayos les digo, estamos en su tierrita. Y me dicen, no, Iván, en nuestra tierra. Porque para Paraguay es un poco disminuir. Pero nosotros sí decimos, nuestra tierrita. Si es que es un honor, cuéntame tu nombre. Antonella. Antonella. ¿Usted visitó al cónsul? Sí. ¿Dónde estuviste? En el... En el... En el cónsul, en el cónsul, en el cónsul, con mis compañeros. Ah, ¿y cómo te atendieron? Excelente. Pero no puede decir porque acá está. Excelente. ¿Y qué aprendiste con el cónsul allá en la embajada? Muchas cosas. Una de esas. Eh, que había fotos de Colombia, del carnaval, de ciudades, como pitalito, y todo era hermoso. Muchas gracias. Ahora sí, cuéntame sobre tu proyecto, sobre su trabajo. Este proyecto lo llevamos a cabo con mis compañeros, Maurita Quino y Paula Gómez. ¡Guau! Que nosotros nos estamos esmerando muchísimo. Eh, llegó el plantillo, tenemos para las comunidades, eh, por ejemplo, acá hay papas rellenas, enranaditos, acá hay arepas. Y nuestras mamás se encargaron casi de todo esto. Entonces también gracias a ella. Yo recuerdo que con la comida todo es gracias a ella. Gracias. Gracias a sus mamitas y a su papá y ustedes que, que me tenés que contar algo que, que es lo que te llamó la atención de Colombia, que quieres ir a Colombia, que quieres estudiar. Por ahí me contó un pajarito, un pajarito me contó lo que le contaste por ahí al cónsul todo. O sea, me quiero ir a Colombia para estudiar y de paso ver sus paisajes hermosos. Con blanquas, un pajarito, un pajarito. ¡Qué excelente! Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Mauricio Aquino. Mauricio, cuéntanos. La experiencia del trabajo, del proyecto, de los padres, de las madres que se pusieron, pusieron, como decimos nosotros, la verraquera. Pues, cuando nosotros estuvimos estudiando para saber, para hacer nuestro proyecto, nos dimos cuenta de muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas que nos aprendieron a todos. Como la bandeja paisa, el fondo randino y muchas cosas más. Toda la comida que es única en Colombia. ¡Qué importante! Muchísimas gracias. Bailaron espectacular como colombianos. Le agradezco mucho. Ahora, ¿tu nombre? Mi nombre es Pablo. Cuéntame. Cuéntame un poco la experiencia de representar a nuestro país, Colombia. Las comidas típicas de Colombia. Son muchas. A mí me gustan. Son ricos. Las patatas rellenas tienen un sabor rico. Y a mí me gustaría tener muchos trabajos allá en Colombia, porque el país que a mí me gusta es Colombia. Me gustan sus bailes, sus tradiciones, sus danzas, su música. ¡Qué importante! Muchísimas gracias en nombre de todos los colombianos. Le agradecemos y sentimos ese cariño, ese amor por esa dedicación que ustedes están haciendo en representar hoy a nuestro país. ¿Cuál es tu profe? El profe Ramón, que está ahí. Llámenlo un momentito. Estamos maravillados con su trabajo, profe. Que muchísimas gracias. Esa inspiración. Cuéntenos un poco su inspiración para representar a nuestro país, Colombia, con sus alumnos. Realmente es algo hermoso representar a otro país. Y más todavía Colombia, que en cuanto a cultura tiene algo similar a lo que es nuestro país Paraguay, ¿verdad? Y también los alumnos se prestaron muchísimo para poder hacer esa investigación y experimentar un poquito la parte de las comidas típicas y demás cosas que hacen. Ahí son que son muy ricas, ¿verdad? Y bueno, así estamos. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. ¿Algo para agregarle? No, simplemente agradecerle, profe, por este cariño. Gracias a ustedes por esa felicidad que les dijeron también. La capacidad también de nuestros alumnos de poder desenvolverse, de poder encablar una conversación subida. Una conversación con la que se nos ha dado de la vida. Bueno, hoy está representando a Perú. ¿Tu nombre? Cuéntame, ¿qué aprendiste en esta exposición sobre Perú, un país muy rico en cultura, en todo? Aprendí que Perú es un gran país que tiene mucha gente muy humilde y grandiosa en Perú. ¿Qué expusieron hoy ustedes acá? ¿Cuál fue su trabajo? Cuénteme. Perú vamos a hablar nosotros sobre la economía, la historia, el agilión de la selva, la selva y el peruano. Muchísimas gracias. Encontramos aquí con sus compañeros. ¿Tu nombre? Maximiliano. ¿Tu nombre? Maximiliano. ¿Y usted? Porque es para otro video. Maximiliano. Bueno, cuéntenos, cuéntenos ahora qué fue, qué es lo que están haciendo, cuál es su trabajo, la exposición. Nuestro trabajo es, tenemos que poner, representar al país, Perú, tenemos que decir, la vestimenta, la vida económica, el flora, todo el sentimiento. Y tenemos que poner, las cosas que tenemos que hacer, es una cosa que hay en Perú, la comida, las cosas alimentarias, muchas cosas hay en Perú. Excelente, muchas gracias, Goss. Cualquier cosa de Perú. Muchísimas gracias. Yo voy a decir algo, por lo menos, esto es la región selva. Sí. Es inmensa, tiene bosques, impaudados, muchas especies de plantas y animales, por ejemplo, y plantas y ricos. El clima es muy tropical, húmedo, y muy lluvioso por todo el año, y calentoso también. Y la flora es, es la región productora de árboles maderos, árboles fronteros, tales, y como la uña del gato, y es para que sean más, como la olvida, y muchas más. Muchísimas gracias. Aquí estaba representando Perú en el colegio y la universidad Nihongaku. Aquí, el stand de los alumnos del cuarto grado, todo su trabajo, la gastronomía, mire todo lo que hicieron. Papa rellena, boñuelos, natilla, arepa, arepa rellena, arepa con queso, empanadas, impresionante café, todos los licores. Es que, espectacular, grados, acá tenemos el otro grado, también unos trabajos espectacular. La guadepanela, mire, la guadepanela espectacular. Aquí todos los trabajos, todos los trabajos que hicieron. Y, dejo a línea. Y, dejo a línea. Bolivia cuenta con dos banderas. La bandera civil y la huifara. La bandera civil es la bandera oficial de Bolivia. Tiene tres colores, rojo, amarillo y verde. El rojo simboliza la sangre derramada de sus héroes. El amarillo representa las riquezas en minerales del pueblo boliviano. El verde representa las riquezas en naturaleza y la esperanza de Bolivia. La huifara. La huifara. La huifara es una manera de la cancha de un largo de siete colores. Utilizada generalmente por pueblos andinos. Y, adoptada por indígenas como los guaraníes. Presidente actual de Bolivia. Luis Alberto Arce Catacorra. El estado plurinacional de Bolivia está ubicado en el corazón de América del Sur y sus países y mi profesor. Brasil al noreste, Paraguay al sudeste, Argentina al sur, Chile al sudeste y Perú al noroeste. Superficie de Bolivia. 1,98.580 kilómetros cuadrados. División política. El país está dividido en nueve departamentos, 110 provincias, 314 secciones de provincias y 1.384 cantones. Población. 12.079.472 habitantes. Ahora, le paso la palabra a mi compañera Jennifer Caruso. Economía. Bolivia es una compañía de proyectos de recursos naturales, como el petróleo y el gas. Actividades económicas primarias. El cariño posee una reserva de gas natural más grande de América Latina. Y actualmente, el cuarto mayor producto de gas natural después de México, Argentina y Venezuela. También junto con una gran agroindustria con varios sectores de mucha importancia de la economía boliviana. Entre ellas se destacan la ganadería y la producción de soya, azúcar, arroz, entre otras. Actividades económicas secundarias. Las industrias más desarrolladas de Bolivia son. La norma fue amplia y refinada de azúcar, artículos de cuero y piel. Actividades económicas terciarias. Se destacan como turismo, la gimnasia, salud, educación, comercios, entre otros. Móreda. En la universidad... La coordinadora, profesores, compañeros, invitados especiales. Voy a presentar a mis compañeros. Mauricio Artino, Paula Gómez y quien le hablan, don Ana Enrique. Con el lema, viajando por el continente americano, nos corresponde hablar sobre Colombia. Con unos años como otros importantes, asistiendo a su biografía, división política, economía, como una alimentación y otros. Colombia está ubicado al norte de América. Bogotá es su capital, es la zona más poblada. Allí se encuentra el distrito de Zona Rosa, caracterizado por sus restaurantes y tiendas. Marta Gélez es una ciudad importante de Colombia. Está ubicada en la costa del Mar Caribe. Colombia es un país democrático de derecha. Su forma de gobierno es presidencialista con dos cámaras legislativas. Colombia posee 32 departamentos y los departamentos de Colombia se dividen en los municipios. Su moneda es peso colombianos. Colombia proviene del nombre de Cristóbal Colón, que nunca fue a Colombia. Alonso de Orqueda, compañero de Colón, en su segunda expedición, fue el primer europeo a llegar a Colombia en el año 1499. Su superficie es de 1.142.000 kilómetros cuadrados y su población es de 51.52 millones de habitantes. Su densidad poblacional es de 45 habitantes por kilómetro. El 51% de la población son mujeres, mientras que el 49% son varones. El clima en Colombia. Colombia posee diferentes climáticas. Climas mezcladas con temperaturas que varían entre los 17 y 24 grados. Clima ha llegado con temperaturas por encima de 24 grados. Clima frío con temperaturas que oscilan entre los 11 y 17. La temperatura en Colombia varían entre las 14 grados. La temperatura en Colombia varían entre las 14 grados. La temperatura se considera más que el temperatura va a ser. En las 14 grados de Colombia, no hay temperatura de 15 grados. Colombia posee la región natural de este sol, la región norte por el océano Atlántico a través del mar Bayón, al este con la región latín, al sur son Perú y Ecuador, y al oeste está con el océano Pacífico y Panamá. El río principal de Colombia es el río de Colombia, 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 el el río de Colombia, 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 La Pocho, Laguna de la Cota, Lago Calima, Lago del Cisne, tu laguna, Laguna de Guatavita, Laguna de la Cota. Las principales cortejeras son el sistema montañoso antino formado por centenas montañosas que son occidental, centra y oriental. Con respecto a la actividad agropecuaria y forestal, la agricultura, los principales productos de la agricultura son el café, el cacao, la caña dulce, el banano, la papa, el maíz, el arroz, la floresta, entre otros. La agricultura es la mayor productora que ha empezado en el mundo, con 840.000 hectáreas, el principal producto se encuentra en el Pitalito, un municipio de Huil, la madería, la madería, la madería tenemos un principal que es el taculo, govino, cocina, entre otros. La actividad forestal se destaca por la actividad forestal, la actividad forestal se realiza en plantación, renovación y talas de árboles. La actividad forestal se destaca por la producción de textiles, alimentos y bebidas, autos, petróleo, cemento, automóviles. El comercio. El turista. La plaza de Pitalito es el centro comercial más importante de Colombia, que se encuentra en Bogotá. El archipiélago de San Bernardo y San Andrés. Los lugares turísticos de Santa Marta y Cuerta Pena. Pascón culturales. El fútbol, el carnaval, la música que es parte de Colombia, la cunia, el vallenato. Aquí la una es la canta de más límite, más famosa de Colombia. La cunia y tradición de Colombia. Canabal de barriguilla, vestibul de blancos y negros, feria de las flores, festejo de la leyenda vallenata, contibul de la cultura guayú. economía la moneda es colombiana la economía podemos dividir en dos partes la explotación de petróleo la industria el turismo y el comercio a nosotros es fútbol a nosotros es fútbol Colombia los integrantes son Frenadera, Javier, Javier y Instituto de Habla y Cora César este trabajo es un objetivo que nos permite conocer los expertos más y de la República de Colombia es un movimiento que quiere decir que Colombia no es un trabajo de estudiador y ciudadano el individuo de la territoria es 1599 el territorio corresponde por tanto, el gobierno tiene un apoyo el gobierno europeo integra a Colombia independencia Colombia se independizó el 20 de julio 1810 en los españoles para liberar el territorio el territorio 20 de julio 1810 el brito de la independencia En 1812, la Gran Colombia. En 1812, la Gran Colombia. La gran Colombia. En 18 Exactly, la Gran Colombia. cumpliendo en 1812, 2, 3. Biografía es la ¿Cuál? Tiene costa en el almacenamiento y el pasito. Habitantes. ¿Cómo se tiene vacunación? ¿Qué? Porque si yo tengo un millón, tengo también habitantes. Límites. ¿Alcón es limita con Panamá y el océano habitante? ¿Alcón es un turco? En Ecuador, Perú y los abogados. Aquí, como Brasil o Nealtrón, al oeste, como Anamá y el océano habitantes. El principal es río, río Magdalena, río Madrona, río Caupa y los de Sumayas. Lagos. Lagos de Filés, lagos Vasco y lagos Tariel. Cordillera Sol, Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y Cordillera Centro. La feria y성as son los franceses que se han construido en una sala física, con coloridad y arritiola de jardín, la silla que se han producido en la sala de cámaras generales, en la sala civiles, en la sala de la tinta cuadrática, en la sala de laña, en la sala de la moneda, en las tinta cuadrática, en las clasas que se han construido en la sala de la mañana, en la sala de la mañana, en la sala de la mañana, en las chicas que han estado construido en las tarifas naturales, Gracias. 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 ¡Aplausos! Expresaron las expresiones o dijeron los aspectos más importantes de lo que es Colombia. Los felicito. Estoy inmensamente orgulloso de ustedes, de toda esta exposición, de todo este montaje tan lindo que han traído en su colegio. Un fuerte aplauso para este servicio. ¡Aplausos! ¡Felicito! En este trabajo a los padres. Muchas gracias. ¡Gracias, Ferra singer! Entonces, les agradecemos con un fuerte aplauso también. ¡Aplausos! ¡Aplausos!